Después de un poquito más de una hora, viajeros, bienvenidos a Milano. Miren nada más, qué bonita estación de trenes. Moltobella, bellísima, bellísima. Y es curioso que en un país como Italia, donde hay tanta belleza, tanto arte, tanta arquitectura, las estaciones de tren no son precisamente las más bellas. Pero la de Milano es Moltobella. Una disculpa que esté grabando con mi celular, pero es que está aquí mi cámara en la maleta y ahorita tengo que ir caminando al hotel. Les quiero contar que por la expo, ahorita Milán les viene manejando lo que viene siendo el precio alto. Y es que pues todo mundo quiere venir, se esperan 20 millones de visitantes para la expo universal. Por lo tanto, pueden encontrar literal a gente que está rentando los cuartos de su casa. Pero no está nada barato. Yo conseguí un hotelito que todavía no sé cómo esté, ahorita se los enseño. Y ya que llegue les explico cuánto me costó y todo. Pero si quieren venir, reserven con la mayor anticipación posible, porque anda popular esta ciudad. Ando de buen humor, entonces me la he pasado cantando por las calles y canto así de Alano y hasta el Milano, Alano y hasta el Milano. Caminando al hotel estaba a unos 20 minutos, pero ya después de 30 días parece que traigo piedras en la mochila. Entonces, mi espalda está sufriendo un poco. Mi espalda ya está sufriendo, mi espalda ya está sufriendo. Ya casi estoy llegando a una zona residencial. Se me hace que este hotel es como muchos de estos hoteles que me he topado en Italia, que son prácticamente casas en las que se han convertido como en Bed and Breakfast. Esta a la que voy se llama Vietnam Mon Amour. Al parecer el lugar tiene como personalidad. Y estaba a un precio relativamente bueno para estas elevadas tarifas de la expo. Vietnam Mon Amour. Este es el hotel Vietnam Mon Amour. Está chistoso, la verdad está padre porque está muy bien ambientado. Las puertas, la cama, después de un mes de estar rondando por villas italianas. Esto es algo diferente. No tiene la mejor ubicación, pero me pareció como un lugar único y diferente para hospedarse. Vámonos a conocer Milán y hacemos la prueba del colchón. Oigan, el metro de Milán la verdad está muy fácil de usar y es la mejor forma para trasladarse de un lado a otro. Además, no había investigado, pero el hotel está muy cerca de una estación de metro, a una cuadra, y es la línea amarilla que te lleva aquí al centro en 15 minutos. En esta ciudad, que luego no mucha gente la quiere, porque igual no es tan espectacular ni tan histórica como Roma o como Florencia, pero esta es la meca de la moda, pero también hay mucho arte, así que voy a ir a un lugar a mostrarles algo de arte. Esta es la Pinacoteca de Brera. Tiene una colección de arte muy interesante, pero como no quiero aburrirlos con tantos cuadros, pinturas y todo lo que les he mostrado en estos días de viaje, les voy a hacer así como un collage con los highlights del museo, así que vengan conmigo. Algunas de las obras que no pueden perderse si son fanáticos del arte son La Piedad de Giovanni Bellini, Lamentación sobre Cristo de Andrea Manteña, Cena en Emmaus de Caravaggio, Descubrimiento del Cuerpo de San Marcos de Tintoretto, y mi cuadro favorito de este museo, El Beso de Francesco Jallés. Viajeros, como estoy en Milán, dije yo voy a resolver el misterio de la milanesa, porque la milanesa, ese platillo que es de hecho uno de mis favoritos y cuando era niño lo comía sin parar, y que lo conocemos en toda Latinoamérica, que es esa carne empanizada que, la original creo que está hecha de vaca, pero se puede hacer de pollo y de muchas otras cosas, de hecho creo que se le llama a milanesa toda carne empanizada, no estoy seguro, chefs o alguien que sepa mucho de gastronomía, corríjame, ayúdame por favor. Pero bueno, se le conoce como milanesa, y el de milanesa, pues la milanesa debe ser de Milán, aunque hay otro país que es Austria, que también reclama que son los originales, no estoy seguro de que la milanesa sea de Milán, pero me voy a comer una milanesa en Milán junto con un risotto a la milanesa, que se ve muy bueno. Corte A, les digo que tal estuvo. Ya quedó, ya me la acabé y les quiero ser muy sincero, creo que el problema de haber comido toda mi vida milanesas es que se acostumbran al sazón de casa y me hicieron falta esas salsitas mexicanas que le solemos poner a la milanesa y todo eso de encima. Pero no estuvo mal, lo que sí es que es bastante llenadora. El lugar donde la comí se llama café, el Biroc, y la verdad no hice nada de investigación, iba pasando, tenía hambre y me metí, eso es todo lo que hice. No sé si me equivoqué al restaurante, no sé si deba yo probar en algún otro lugar, lo que sí sé es que extraño esas milanesas de mi casa. Seguimos. Si buscan algo rico y barato, nada se compara a los panzerotis de Luini, una institución en la ciudad y una verdadera delicia. Hay varios rellenos, pero mi favorito es tomate y queso. Esta es una recomendación de ustedes viajeros, es la iglesia de San Bernardino Aleosa, que es una iglesia, pues, mona. Lo impresionante es que junto tiene un osario, que es esta capilla cubierta completamente de huesos humanos. En 1210, el cementerio de Junto ya no tenía más espacio, entonces los huesos de los muertos se empezaron a guardar aquí. No tengo idea cuántos hay, pero muchos. Si quieren ver otro osario muy impresionante, les dejo aquí el de Kutnaora en República Checa, que es bastante asombroso. Ya les dije que Milán es la capital de la moda, pero todo eso del fashion y de la industria de la moda se los voy a poner en un capítulo especial VIP que les voy a hacer muy bonito, que les estoy preparando. Ahora voy a recorrer las calles de Milán y voy a buscar, digamos, un Milán más para la persona así aterrizada, para los terrenales como ustedes y como yo, que llegan a Milán, ya sea por un viaje de negocios o de ocio o de pasada o lo que sea. Milán tiene muchas cosas que ver, ¿eh? Voy ahorita a su lugar más típico y bonito. Viajeros, les tengo una nueva técnica de sorpresividad. Me acabo de inventar ese término. Pero bueno, miren, me vine así a la plaza del Duomo, que lo he visto en muchas fotos, pero me vine así con la cabeza agachada hasta el centro de la plaza. Y ustedes pueden ver el Duomo porque está atrás de mí, pero yo no lo he visto porque me vine con la cabeza agachada y quiero guardar esa sorpresa hasta ahora que gire. Permítanme. Guau, está increíble. Qué belleza. Pues vamos a entrar, ¿no? Guau, está increíble. Tengo un tío que lleva casi 15 años tratando de terminar su casa y a ese tío le quiero contar la historia de esta iglesia porque el Duomo de Milán tardó casi 600 años en terminarse. Obviamente, tío, no quiero que tardes 600 años en terminar tu casa. Lo que quiero decir es que todo tarda. Lo bonito tarda. Y es que la construcción del Duomo de Milán era tan complicada porque esto era tan grande y tan elaborado y los materiales había que transportarlos desde lejos. Hasta se crearon canales para poder traer el mármol. Es impresionante el tamaño de esto. Además de que el Duomo de Milán, tanto por fuera como por dentro, es muy bonito. Especialmente por fuera es espectacular, pero por dentro es majestuoso en su tamaño. Ver estos techos tan altos. Tiene una iluminación que no le ayuda mucho, pero es muy impresionante. Para tener las mejores vistas de la plaza y la catedral, les recomiendo el Museo del Novecento. Las obras que se exhiben son para los fanáticos del arte, pero el edificio y el gran ventanal dejarán contentos a todos. En teoría entrar a la iglesia es gratis, pero si quieren entrar hay que pagar mínimo la entrada al museo, que son dos euros. Yo me compré el Duomo Paz que incluye la iglesia, el museo, arriba la terraza y la zona arqueológica. Hay dos tipos, el A y el B. Son básicamente iguales, solamente que en el A subes en elevador y en el B subes a pata. Pero son cuatro euros de diferencia. Así que por cuatro euros yo subo a pata. Vamos. Wow, esto está increíble. Vamos. 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 Este lugar está increíble Y es hasta ahora mi sitio favorito de Milán Por favor si vienen suban a este techo que está impresionante Desde aquí se puede ver con todo detalle el estilo del Duomo Que el Duomo de Milán es el único en Italia que tiene el estilo arquitectónico llamado Gótico Internacional No soy experto en arquitectura así que no me hagan más preguntas sobre eso Pero lo padre es que hay un detalle que si no te fijas bien no te das cuenta Si lo ves así de lejos el Duomo Hay 135 espigas o puntas o espirales no sé cómo se les llamen Pero si se fijan detenidamente cada una de ellas está coronada por una estatua de tamaño natural Entonces como que me gusta imaginarme que estoy yo parado arriba de la punta Y desde ahí se ve toda la ciudad y son como estatuas como guardianes de Milán En total toda la fachada de la basílica o todo el exterior tiene 3200 estatuas Es impresionante y desde acá arriba se ve increíble Esto tiene todos los likes de Alan por el mundo ¿Por qué les insisto en darle su lugar a los atardeceres? Qué hermoso día y este lugar es perfecto para ver el atardecer Yo pensé que cerraban temprano y no La última entrada es a las 10 de la noche No sé si sea por la expo o así es en temporada alta Pero bueno Por favor vengan a este sitio me encantó De Milán les voy a hacer 3 capítulos Este y si están viendo este capítulo es porque ya subí el de la expo Porque es el primero que voy a subir de Italia Para que les sea de utilidad a la gente que quiera venir a la expo Y también voy a hacer un capítulo Alan por el mundo VIP Así que aquí píquenle para que vean el de la expo Y nada, nada, a disfrutar Viajeros bienvenidos a Alan por el mundo VIP Aquí todo es Armani Hasta el azúcar es Armani Y es un bar que está muy popular Porque fue diseñado por Wes Anderson Visita la tienda en línea de Alan por el mundo Y descubre decenas de artículos que harán más fácil tu viaje Enviamos a todo el planeta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!